¡Santador, Paco! ¡Hola! Es alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor Cantar, bailar, tu revista cada día El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con... ¡Hola, El Salvador! Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con... ¡Hola, El Salvador! ¡Ey! ¡Buenos días! ¿Cómo está, pueblo salvadoreño? Qué gusto estar con ustedes compartiendo esta mañana, ¿sí? Vamos a comenzar esta semana sabroso, sabroso bailando Para que usted se divierta con nosotros Chicos, manos arriba ¡Ey! Anayansi, ahí está su canción Ahí está su canción ¡Listos! ¡Para atrás, chicos! ¡Derecho! ¡No tengo! ¡Y a ella no le importa eso! ¡Ojo abajo! ¡Bam! ¡Bam! ¡Mueve! ¡Oh! ¡Atrás! ¡No tengo nada! Pero así me ama ¡Yeah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Chicos, ahora! ¡Glorio! ¡El que! ¡Que la! ¡Doble viene! ¡Doble regresa! ¡Ok! ¡Y dos! ¡Y qué pasa! ¡Y que la mantenga! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Queda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Avanza! ¡Uno! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Uno! ¡Va! ¡Ahora sube en casa! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chicos, para atrás! ¡Y! ¡No tengo nada! ¡Pero eso ni la incomoda! ¡Abajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Queda! ¡Y me lleva pa' su alcoba! ¡Y ti! ¡No tengo nada! ¡Y no la incomoda! ¡Abajo! ¡Y! ¡Chicos, coreos en casa! ¡Y es que! ¡Vamos! ¡Y aunque la mantenga! ¡Ey! ¡Oh! ¡Regresa! ¡Eso es! ¡Repite! ¡Y qué pasa! ¡Y aunque la mantenga! ¡Oh! ¡Y queda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Chicos! ¡Venga! ¡Una más! ¡Eso es! ¡Come como Sophie! ¡Come como Sophie! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pale! ¡Ya me busco que no tenga nada, nada, nada más! ¡Ella no quiere escuchar en el plato! ¡Abajo! ¡Queda! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Atáquelo! ¡Uh! ¡Queda! ¡Chicos! ¡Para atrás! ¡Repite! ¡Ey! ¡No! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Cuando venga la plata! ¡Eso es lo que importa! ¡La plata! ¡Mentira! ¡No, no, no! ¡Ok, chicos! Variamos ahora y ponemos salsita, ¿sí? Salsita de la buena Para que hablemos de todo, ¿sí? Señor en casa, ¿le gusta la salsa? Véngase con nosotros ¡Ok, chicos! ¡Vamos de frente! ¡Y! ¡Ella lo que quiere! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Queda! ¡Arriba! ¡Ella lo que quiere es salsa! ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Hacemos doble derecho! ¡Oh, bien! ¡Doble izquierdo! ¡Ahora! ¡Fuertecita! ¡Oh! 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 ¡Doble! ¡Vamos! ¡Que le pongan salsa! ¡Por supuesto! ¡Fuelta! ¡Ey! ¡Ahora se acude! ¡Tap! 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 ¡Ella lo que quiere es salsa! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Salsa nada más! ¡Esa es! ¡Ey! ¡Queda! ¡Ella lo que quiere es salsa! ¡Ey! ¡Sacúrelo! ¡Chicos! ¡Doble, chicas! ¡Ecaso, doble! ¡Cambia! ¡Fuertecita y de cadera! ¡Pa! ¡Ja! ¡Derecho! ¡Y! ¡Ey! ¡Fuertecita! ¡Ja! ¡Ahora queda! ¡Ojo! ¡Dos! ¡Tres! ¡En casa vuelta! ¡Y queda! ¡Sacude! ¡Va! ¡De frente! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y vuelta! ¡Esa es! ¡Abre! ¡Va para arriba los brazitos! ¡Eso es! ¡Ahora vamos a desplazar! ¡Pasamos y regresamos! ¡Ahora! ¡Y regresa! ¡Épale! ¡Queda, queda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Queda, queda! ¡Ojo! ¡Ojo a los brazos! ¡Y vuelta! ¡Fuerta! ¡Salsa y nada más! ¡Eso es! ¡Salsicas! ¡Ustedes en casa! ¡Y ustedes acá! ¡Púsen los pies! ¡Y vuelven cadera! ¡Nosotros en ritmo! ¡Mueven la cadera! ¡Mueven la cadera! ¡Sí, sí! ¡Ahora! ¡Tome para arriba! ¡Eso es! ¡Qué rico! ¡Qué mejor manera de comenzar la semana que bailando! ¡En el mejor programa de todo el Salvador! ¡Venga! ¡Ole, Salvador! ¡Ey! ¡Doble! ¡Derecho! ¡Ella lo que quiere es salsa! ¡Fuerta! ¡Queda de frente! ¡Eso es! ¡Chicos! ¡Ey! ¡En casa! ¡Pierda de frente! ¡Ahí! ¡Brazos! ¡Para atrás! ¡Ah! 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 ¡Brazos abiertos! ¡Sacude! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Ahora sacude! ¡Taca! 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 ¡Pasa! ¡Ella lo que quiere es salsa! ¡Eso es! ¡Queda! ¡Oh! 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 ¡Ella lo que quiere es salsa! ¡Roxy! ¡Roxy! ¡Vuelta! ¡Chicas! ¡Ella lo que quiere es salsa! ¡Eso! ¡Buenos días! Si hay algo que nos encanta es recibir este lunes con toda la energía de Fran y por supuesto de todos ustedes, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, qué lindo despertar junto a todos ustedes, usted en su cama, yo y mi cama, o sea, separados, juntos pero no revueltos, algo así, estamos emocionados no solamente porque tenemos una gran semana, sino que hoy es el día que hizo Dios, así que hay que disfrutarlo al máximo, hoy es una nueva oportunidad para hacer muchas cosas bien, ¿o no es así, Geno? Exacto, y es nuestro primer programa del mes de julio, así que, buenos días, muchas gracias por acompañarnos, esperamos... ¡Estoy esperando el regalo de Henry! ¿Te voy a dar regalos? ¿Cuál es el regalo? El de la madre, me dejo y el de mi cumpleaños. Te voy a dar una noticia, primicia, dicen que nombraron a Fran gerente de un nuevo gimnasio. ¡Ey! ¡Eso te vamos a regalar! ¡Felicidades para ti! ¡Felicidades para ti! Tomaste posesión el día de hoy. Ese gimnasio que puse en mi habitación, ¿te imaginas? Mira, y eso es importante, no es necesario ir a un gimnasio para comenzar a hacer ejercicio, lo puede hacer en la casa, ¿verdad, Fran? Sí, de acuerdo, miren, recuerden que pueden buscar en su casa, la vez pasada hacíamos, cada vez que hemos venido ponemos algunos ejemplos para que lo puedan hacer bien, en las gradas, con la silla de su casa. Espérate, yo lo sentía algo como perreo, pero no pasa, perdón. Miren, fácil, también si tenemos mascotas, sale a un parque y pómese a correr, diviértase con la mascota, la pasan bien los dos y usted también está haciendo ejercicio, con sus hijos, sale al parque, Camila, juegue con la pelota, sencillo, haciendo béisbol. Y si tiene un bebé, si tiene un bebé, en el cochecito, ¿verdad? Podemos llevar al niño a dar vueltecita. No hay mejor manera que no estar el estrés que bailar, que no estar la semana bailando, gritando, saltando de la mejor manera. Porque es lunes y usted tiene que amanecer con el pie derecho, así como nosotros que empezamos ahora bailando, bailando, cantando. A ver, si queremos saber cómo va a estar el mundo de los espectáculos, ¿qué nos tenés preparado? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Es muy temprano! ¡Qué barbaridad! Lo que pasa es que se coló en la final de la Champions League, se coló una mujer estadounidense, pero más adelante les voy a contar cuál fue el problema. Lo único que ella quería hacer era un poquito de publicidad, pero más adelante vamos a estar ahí esa mujer guapa. ¿Será o no será que Vanessa Hudgens hace el papel de Catwoman? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí. ¿Qué creen? Por sensibilidad. Es para el sí. Por sensibilidad. ¿Creen que logra el papel o no logra el papel? Porque ya se sabe que Robert Pattinson va a ser Batman. Ya se sabe. ¿Qué vamos a ver? Pero sí, con esos papeles que es difícil, ¿verdad? Porque, o sea, Robert Pattinson no es para ese papel de Batman. Para Batman, ¿crees que no sea para Batman? No, el caballero en la noche fuerte y... No, no, no. Pero bueno, allá acaba el chema. Es que decían que querían a alguien más joven, algo así. Mientras en otros países se mete una mujer espectacular como esa que vimos en pantalla, aquí se mete el Kaiser. La Volansky. Entonces, ¿qué es como esa diferencia? Aquí se mete, ¿sabes quién? El gato volador. El gato volador. Eso. Ánimo, buenos días. Gracias por estar con nosotros en este día. Recuerde que nos puedes ir a través de las redes sociales, denle like a nuestra página y reporte el cumpleaños de este día, porque yo sé que hay muchos que están cumpliendo años un 3 de junio. Así es que acompáñenos a disfrutar Hola en El Salvador. No estamos solitos acá, junto con mi compañero, sino también tenemos el complemento del ejercicio, mi estimada Gigi. Así es, y está con nosotros, digamos, todos juntos, ¿cómo come Sophie? ¿Cómo come Sophie? Yo sé que les encanta escuchar a mi Sophie. Hola, buenos días. Me piensa que empezamos con toda la energía del mundo, con todos los ánimos, pero también junto a una buena nutrición, que es lo más importante. Así es, Gigi. Y este día vamos a estar hablando sobre un tema súper importante, ¿cómo puedes vencer la ansiedad cuando estás en una dieta, cuando estás en un plan de alimentación? Lo más difícil, ¿no crees? ¿Cómo podemos vencer? Vamos a estar dando tips, así que no se pueden perder la entrevista de ahora. Por favor, no se pierdan esos tips, porque ¿sabes qué es importante, Sophie? Y es que, bueno, muchas personas dicen, pero es que mira, me estresa y me pone ansiosa simplemente el hecho de que estoy a dieta. Entonces, yo sé que a muchos también les pasa eso, así como a mí, que, bueno, he descubierto un nuevo tip también que vamos a ver y me vas a sacar de muchas dudas para ver si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Así que, pilas, más adelante está con nosotros Sophie, desde ya la puedes buscar a través de sus redes sociales como Como Come Sophie. Como Come Sophie. Ahí está. Y bueno, Sophie, ya vamos a venir a hablar sobre este tema súper interesante, pero ¿qué te parece si sigo haciendo ejercicio para quemar toda la pizza que me comí el fin de semana? Vaya, perfecto. Yo los acompaño desde aquí. Perfecto. Ahí vamos con ustedes y con Pan. Yeah, yeah, venga la música, por favor. Hey, hey, hey. Ahora sí, le subimos al ritmo cardiovascular. Y ahora. ¿Cómo te llamas? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Hey. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Ahora queda. Abajo. Oh, 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 oh. Eso es ahora. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Chicas. Ahora. Arriba. Chicos, abajo. Cante cuatro en casa. Uno, dos. Ahora. Pum, pum. Oh. Dos. Tres. Atrás, chicos. Piernas. Ahora. Paramos. Y. Pum, pum. A. Dos. Tres. Atrás. Ahora. Échale pa' atrás. Échale, échale pa' lante. Con calma. ¿Cómo? No menea. Arriba. Arriba. Con calma. Con calma. ¿Le gusta? Ahora. Chicos, ojo. Ahora. Brazos. Dale intenso pelvis. Arriba. Eso es. Tres. Cambio. Ahora. Y casa. Abajo. Y ahora abre. Con calma. Con calma. Abajo. Muévete, bum, bum. Ey. Con calma. ¿Qué le gusta? Así. Arriba. Abajo. Ojo. Abajo. Abajo. En casa. Señora, anímese con nosotros. Abajo. Va. Y. Abajo. Dos. Venga. Ahora en casa. Sube los brazos. Mueve. Abajo. Ey. Con calma. Ahora sacude. Nuestra señal de todo tiempo. Por el Salvador, por el Salvador, bajo. Hola, es alegría, brisas y emoción. Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor. Cantar, bailar, tu revista cada día. El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón. Un partir siempre en nuestra amistad. Contaguémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal. Y en todo tiempo con el Salvador. Siempre contigo está nuestra señal. Y en todo tiempo con el Salvador. Y en todo tiempo con el Salvador. Con el Salvador, bajo. Hola, es alegría, brisas y emoción. Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor. Cantar, bailar, tu revista cada día. El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón. Un partir siempre en nuestra amistad. Contaguémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal. Y en todo tiempo con el Salvador. Siempre contigo está nuestra señal. Y en todo tiempo con el Salvador. Con esa nos vamos, así que démosle. Chicos, ¿cómo? Y si te gusta reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Ahora. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Arriba. Si necesitas reggaetón, dale. Eso es. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. ¡Ey! En casa. Venga señora con nosotros. Eso es. Ahora. ¡Ey! ¡Ey! Ahora. Queda. Arriba. Izquierdo. Sube. ¡Ey! Sigue bailando, que pasó, te traje. Si te dan ganas, te bailes. Queda arriba. Ahora. En casa regresamos. Sí. Chicos. Sigue bailando, que pasó, te traje. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Eso es. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo. Y yo. Hoy estoy aquí imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. ¡Ey! Regresa. Eso es, chicos. La estamos pasando de maravilla. Disfrutando de buena música, el reggaetón. Queda. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Eso es. ¿Cómo va el cardio? ¿Cómo va el cardio en casa? Queda. Nos quedamos, chicos. Como quisiera. Ahora. Regresa. Boom. No pare. Acércate. Vamos a pegarnos. ¿Cómo? Regresa, señora. Acércate. Acércate a mi pantalón, dale. Regresa, señora. Y. One, two, three. Let go. Queda al lado a lado. Ahora, chicos. Regresamos. Respira. Inhala. Gracias, chicos. Bien hecho, Roxy. Mi niña, gracias, Raquel. En casa, el aplauso para ellos. Let go. Let go. Let go. Buen trabajo. Muy bien. Lo han hecho maravillosamente. Espectacular. Gracias a todos, chicos. Bárbaro. Es amador. Ya logré quemar las tres pupusas que me volví ayer a la noche. No, mentira, eso. Te faltó quemar una canción más para las otras pupusas. Eso es imposible, en realidad, para poder hacer clínese. Tres pupusas. Ahí está la licenciada, come como Sofi. Difícil. Tres pupusas para poderlas bajar. Estamos hablando de por lo menos unas dos clases de una hora completa. Ah, bueno. Entonces, dos horas. Eso no es como solo cultivo, entonces. No, no, solo cultivo. Con salsita. Mira, te tengo un reto para el otro lunes. A ver, dígame, mi hermano. Una clase, pero con escoba, para aprovechar para rellenar casa. Ah, me parece. Sí, totalmente de acuerdo. Y bailar con escoba. Tienes que traer cuatro escobas. Cuatro escobas. Solo que no te vas a ir volando, Henry. Ah, no, no, no. Pero prestando tu medio de transporte para hacer la clase. Yo te lo veo. ¿Cómo te podemos contactar, mi estimado Frank? ¿Cómo te contactamos? Ah, bueno, me pueden encontrar en Facebook como Francisco R Full Dance. Me pueden encontrar también en Instagram como Frank. Guión Bajo Full Dance. Así es que ahí están todos los medios. Usted lo puede encontrar. Escríbame. Estamos para clases grupales, privadas, de gimnasio, de familia. Lo que usted quiera, solamente pasarla bien, ejercicios. Tenemos un staff de instructores maravillosos, profesionales, todos en todas las ramas. Así es que si usted quiere tener a los mejores, escríbame, por favor. ¡Excelente! Gracias, Roxy, también. Gracias, Roxy, gracias por venir. Gracias por acompañarte. Gracias, Salvador. Hoy es lunes. Vamos para arriba a pasarla bien. Y que nos va a acompañar. Aprovechando de eso, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha? Ahora es lunes 3 de junio. 3 de junio. ¿Saben ustedes qué se conmemora a nivel mundial? Yo creo que me acuerdo. ¿Qué es? Aquí, ven. ¡Lleva, llévame tu bicicleta! ¡Ese, pero! ¿Quién te lo dijo? Es el Día Mundial de la Bicicleta. Sí, bueno, y como esto, también hay otras cosas que han ocurrido a través de los años. Así que vemos qué pasó un día como hoy. Veníamos todo lo que había acontecido un día como hoy, 3 de junio, a lo largo de toda la historia. Pero vamos a pasarnos a otro tema que también tiene que ver, está relacionado con el ejercicio. Ya nos acompaña la licenciada Sofía Escobar de ¿Cómo come Sofí? Que hoy tenemos un tema bastante importante. Vamos a hablar acerca de la ansiedad y dieta. Sofí, bienvenida. Qué gusto tenerla acá. Gracias, buenos días. Pues sí, este tema tan importante como lo es la ansiedad. Porque de repente empezamos algún plan de alimentación. Y lo primero que nos preguntamos es ¿Cómo vamos a hacer para aguantarlo? ¿Cómo vamos a tolerar esos antojos? ¿Cómo vamos a saber cómo vencer cuando tenemos una prueba, un cumpleaños, una salida? Y tienes que decir no a lo que realmente te gusta. ¡Qué difícil! Entonces, casi que todo tiene que ver con la psicología. Saber cómo puedes parar esa ansiedad. Porque la ansiedad es un estado del cuerpo que te está mandando esa actitud o esa sensación de querer comer algo que no debes. Pero te dan tantas ganas que tu cuerpo te dice, no, tengo que comerlo y solo así voy a satisfacer esa necesidad. Incluso en momentos de mucha depresión o en momentos de mucha alegría, cuando estamos demasiado expresivos con nuestros sentimientos, tendemos a comer más de la cuenta. Emociones. Emociones. Las emociones, más que todo en las mujeres, chicas. En las mujeres somos bien dominadas por las acciones, las emociones y nos hacen pecar increíblemente y casi siempre son con azúcar o con grasa. Pero es que en las mujeres también hay una parte de nuestro ciclo que nos hace ser más ansiosas. Y eso hace que, por ejemplo, en mi caso, yo creo que muchas se identifican conmigo porque cuando andamos en nuestro periodo, en nuestro ciclo menstrual, esos días nos agarra esa ansiedad de comer, arrasar con todo, con chocolate, con pan dulce, entre tantas cosas más sodas. Yo no le puedo explicar cuál es la ansiedad. Yo creo que hay un porcentaje de la población, aunque ustedes me digan sí, que hace que en casita también están diciendo sí, a mí también me pasa eso. Sí, esa parte hormonal, vaya, cuando ya estamos cerca del periodo menstrual, empieza aquel síndrome de querer cosas dulces, de querer un poquito más de grasa. Y realmente sí, nosotros estamos bien guiadas por las hormonas. Entonces hay una alteración hormonal que te hace sentir esa ansiedad de querer comer algo diferente a lo que realmente tú llevas. Pero, ¿qué pasa también del otro sentido? ¿Cuándo se te quita el hambre? Porque también pasa eso. La ansiedad puede hacer que de repente en algún problema tú puedas tener todo lo contrario. No comas. Entonces están como los dos periodos que pueden pasar. Vaya, cuando nosotros empezamos una dieta, lo primero que pasa es que dos, tres días después, puchica, me muero por un pan dulce, me muero por comerme una porción de pizza, me muero por comer lo que a mí me gusta. ¿Cómo vas a vencerlo? ¿Cuáles van a ser los trucos que podemos ocupar o los tips que podemos ocupar para que tú puedas bajar esa ansiedad? Lo primero es que si tu dieta no está acorde a lo que tu cuerpo necesita o tu requerimiento nutricional está, entonces tú siempre vas a tener hambre. Y hay que identificar la ansiedad del hambre. Porque de repente hay unas dietas demasiado rigurosas que te hacen matarte de hambre. Entonces es normal. Eso no se llama ansiedad. Eso es que tu cuerpo de verdad necesita esas calorías. Proteínas, carbohidratos. Exacto. Nuestro cuerpo está lleno también de emociones. Entonces, si tu dieta es demasiado liviana en carbohidratos simples, no tienes ningún azúcar, es obvio que de repente vas a estar con aquellas ganas de querer comer algo dulce. Porque tú sí puedes captar el azúcar. Por ejemplo, el azúcar de las frutas o el azúcar de algún cereal, como por ejemplo la avena. En el desayuno yo siempre trato de poner cosas dulces a mis pacientes, ya sea algún cereal con leche. La leche no se tiene que quitar en las dietas, porque la leche también tiene cierta cantidad de azúcar que te ayuda a nivelar esas ganas de querer comer algo dulce. Hay personas que dejan de tomar leche. Hay personas que dejan de tomar leche porque piensan que la leche es un alimento que tiene demasiada azúcar y demasiada grasa. Para eso existe la leche descremada, que la leche descremada le han quitado al 0.5... Deslactosada es que le han quitado el carbohidrato, o sea, el azúcar. Pero eso más que todo va para la gente que es intolerante a la lactosa. O sea, hay muchas personas que ahorita desde bien pequeños padecen de intolerancia a la lactosa y le tienen que estar poniendo leche deslactosada. Pero si usted no es intolerante a la lactosa, no se pierda el beneficio del carbohidrato. Es mejor que solo sea descremada. ¿Cómo podemos hacer? Ok, porque bueno, ustedes saben, todas las mujeres hemos pasado, yo sé que muchos caballeros también, de que están dependiendo de algún tipo de vicio, en este caso del tabaco, del alcohol. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Comida, comida, comida. ¿Cómo se puede, si tienes algunos alimentos que pueden sustituir, obviamente no a este tipo de drogas como el alcohol, sino que, ¿qué podemos sustituir? Porque a veces lo decíamos al inicio, simplemente el hecho de estar a dieta te causa una ansiedad porque tal vez no la vas a cumplir, o tal vez ya estás cansado de hacerla y no te sale, etc. O ves las libras, que ves el volumen, la grasa, etc., 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 etc. Y no lo podés lograr. Entonces, ¿eso causa la ansiedad? Sí, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú te vas a quitar un vicio, cuando la gente deja de fumar, de repente lo otro que agarra es la comida. Entonces, tú tienes que saber cómo lo vas a hacer, porque si tú te quitas, por ejemplo, el pan dulce de la noche a la mañana, o la soda, la gente que es adicta a la soda, y de repente de la noche a la mañana te quitas la soda, casi siempre te aferrás a algo más. Tu cuerpo lo hace inconscientemente. Entonces, tú siempre lo tienes que hacer acompañado de un profesional para que él te vaya guiando. Vaya, mire, si le gusta tanto el pan dulce y come siete de la semana, cómelos siete días, entonces hoy solo va a comer un día a la semana, pero ese día usted se va a sentir bien. Porque, ¿qué pasa? Estos alimentos tienen algo que se llama triptófano. El triptófano te manda una señal a tu cerebro que hace que tú sintas una sensación de placer. Entonces, hay algunos otros alimentos, como por ejemplo los frutos rojos, las semillas, las proteínas, como el pollo, la carne, el pescado, que también te hacen esa señal, pero como son saludables, uno piensa que no, pero sí. Por ejemplo, esas dietas tan restrictivas, donde tú no comes proteína, y eso le pasa, ojo, a la gente que tiene dietas vegetarianas. No todo el vegetariano es delgado, no todo el vegetariano es delgado, porque se apoya mucho en el carbohidrato. Comen más carbohidrato de lo que deberían. Pastas, pan. Algunas leguminosas, como los frijoles, que también aportan demasiada caloría. Entonces, si usted está haciendo una dieta vegetariana, ojo con eso, si usted no va a comer proteína, trate la manera de sustituir esa proteína, ya sea por proteína de soya, leche de soya. Hay algunas mezclas alimenticias, como por ejemplo, si tú combinas el arroz con los frijoles, haces una buena mezcla de proteína. Entonces, no solamente es del pollo y la carne. Las personas que sí comemos carnes, yo les recomiendo mucho la carne blanca. La carne blanca tiene alto contenido de minerales y triptófano. Pescado, pollo. Pescado, pollo, pavo. Yo amo la vaca. Vaya, si te gusta mucho la res. Pero fíjate que la res tiene el beneficio que tiene más triptófano, entonces te manda más señal a tu cerebro de sentirte como súper saciada, de sentir ese bienestar. Y también entra aquí en la fibra. Porque si tú no tienes fibra en tu dieta, cuando estás haciendo una dieta, no vas a sentir esa sensación de saciedad en tu estómago. Entonces, aquí entra, por ejemplo, comer frutas, comer vegetales, harinas integrales, pan integral. Si tú comes eso, tú ya sientes un poquito de sensación de saciedad y no tienes esas ganas de estar picando. Yo llevo 18 días sin gaseosas, sin cero gaseosas. Cero gaseosas, cero gaseosas. Pero nunca he sido tan adicta. O sea, realmente no es, ni tampoco, no soy de jugo, o era gaseosa o gaseosa o agua. O sea, sí, nunca he sido de juguito, no sé qué, bla, bla, porque yo sé que contiene mucha azúcar. Entonces, siempre me he quedado como eso cuando no tiene mucha azúcar. Entonces, vengo yo, dejo la gaseosas, lo sustituyo por el agua y siento una llenura. Entonces, no ando todo el día, si ando tomando agua, no tengo esa necesidad de andar comiendo y picando, porque mira, es que esa es la regada, uno anda picando, ¡ay, quiero ver esto! ¡Quiero probar esto! Y anda probando, probando, que terminás haciendo una gran fusión en tu estómago. Sí, mira, lo que pasa es que mucha gente confunde el hambre con la sed. Tu cuerpo, la primer señal que siempre te manda es querer agua, pero nosotros le metemos alguna golosina o alguna galleta, entonces confundimos la señal que el cuerpo nos está mandando. Si tú tienes sed, ya es una señal de deshidratación. Entonces, siempre es bueno que andar con tu botellita de agua, mantenerte hidratado, porque así vas a hacer que la ansiedad también vaya bajando. Otra cosa que también es importante, si tú no haces entre comidas, tu cuerpo se mantiene más alerta a lo que vas a comer. Hay gente que desde que se despierta, y eso es bien identificarse de que nomás se despierta, ya quieren saber qué van a desayunar, qué van a almorzar, qué van a cenar, y eso es pura ansiedad. O sea, nos levantamos ya con la idea. Sí, nos levantamos con la idea, ¿verdad? O sea, yo creo que todo nos ha pasado. Y de repente estabas almorzando, y pucha, ¿y qué me va a tocar de cena? ¿Qué voy a cenar? Y eso es súper normal. Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama ansiedad, porque estás demasiado ansiosa, porque sabes que el alimento te causa esa sensación de bienestar. Entonces, ojo con eso, si le está pasando eso, es porque usted se está quedando con una dieta muy pobre en nutrientes. Si su cuerpo siente el bienestar, la saciedad de una dieta con fibra, de una dieta que tenga vegetales, frutas, proteínas, usted no tiene que dejar ningún nutriente fuera del plan de alimentación, porque de repente con la dieta, ¿qué pasa? Nunca comemos tortilla, nunca comemos pan, nunca comemos un carbohidrato, porque sabemos que el carbohidrato es el que nos da energía, pero también es el que más nos engorda. Si tú tienes una dieta muy restringida en carbohidratos, vas a pasar con hambre mucho más tiempo del que deberías. Sofi, hablemos sobre esos, esos quitan ansiedad, que yo le llamo quitan ansiedad, pero por ejemplo, los chicles sugar free. Porque yo les voy a dar mi tip, mi tip, mi tip, el mío, no el de nadie más. Desde que he estado comiendo, yo no sé si es psicológico, le decía la Sofi, Sofi, yo no sé si es psicológico, pero realmente me ha funcionado un montón, que llegan esas horas del pan dulce, pero como yo ando masticando, no sé qué es lo que produce en mi cuerpo o en mi cabeza, que realmente yo ando masticando y todo bien. No te da ganas. No me dan ganas de un pan dulce delicioso, de un tres leches, de una miloja, de una chilena deliciosa de cajeta. No me dan ganas. Es que tú estás mandando la señal a tu cerebro que estás masticando, aunque no estás recibiendo comida, pero tu cuerpo siempre está mandando el ácido. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo siempre se mantiene como activo, activo, por eso es que no te da tanta ansiedad de estar comiendo con el chicle. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Yo siempre les digo... Pero no cualquier chicle. No cualquier chicle, porque hay chicles que tienen demasiada azúcar. Entonces, tú estás ocupando uno sin azúcar, que está súper bien, y si te funciona, está súper bien que lo sigas haciendo. Otra cosa, yo le dejo a mis pacientes que 10 minutos antes del almuerzo y de la cena se estén tomando un té caliente. Un té caliente del sabor que ellos quieran, puede ser un té de manzanilla, canela, menta. El té te manda la sensación de saciedad antes que hayas comido, y tu cuerpo, o sea, tu estómago recibe la comida ya con un poquito de llenura. O sea, ¿qué recomendable, Sophie, tomárselo antes y no después? Tomárselo antes, exacto. Yo no sé si se han fijado en las culturas orientales y occidentales, que la gente toma mucho té, té verde, té de manzanilla, eso hace que la gente se mantenga bien delgado, casi en los países occidentales y orientales no vas a ver personas gorditas, porque tienen una mejor cultura alimenticia, hacen ejercicio. También eso es bien importante, porque si tú estás en una dieta y no estás botando el estrés que te genera estar a dieta con actividad física, vas a sentirse más tenso. Entonces, toda la vida vas a estar pensando en qué vas a estar comiendo. Que en la dieta me toca tal cosa, y es tan evidente que cuando nosotros estamos a dieta lo compartimos porque se hace una carga pesada para nuestra psicología. Pero es bien chivo, porque ya hay un momento, por ejemplo, yo que siempre he pasado a dieta y no sé qué, bla, 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 y hay un momento donde vos decís, no, esto sí, esto no. O sea, que realmente, por eso me extraña lo de eso, de que uno se levanta pensando en la comida. Yo realmente no pienso en eso porque solo sé que tengo que comer bien. Entonces, es como un modus vivendum, ¿verdad? Que no, o sea, no es como que esto tiene tanto, o contar las calorías, o eso es sano. Bueno, fíjate que depende. Si hay una obsesión, yo siento que, mira, es bueno que la gente se empiece a dar cuenta de qué es lo que trae una etiqueta nutricional. Yo creo que les debo también esa plática de las etiquetas nutricionales. Sí, que es súper importante porque de repente decimos, puchica, nos ponemos en el súper a leer las etiquetas de las calorías, de cuánta proteína, pero en realidad, sí es importante que usted conozca qué es lo que se está llevando a la boca y qué es lo que le está dando a sus hijos de comer. Yo solo leo las calorías y las proteínas, es lo único que leo. Y hay muchas proteínas y menos calorías el que me llevo. Y yo lo hago con Isaac. Yo, por ejemplo, los jugos, los juguitos, yo me voy a la parte de los juguitos desde una vez que hablamos de eso, me quedé viendo y decía, este tiene un montón de azúcar y todos tenían tanto azúcar que digo, no, mejor agua o en casa. Exacto. Porque es increíble la cantidad de azúcar que lleva. Me queda una duda también, Payan, yo creo que la mayoría de personas prefieren más que todos los mamás, prefieren hacer frescos naturales, un refresco natural, de tamarindo, de lo que sea, mango, lo que sea. ¿Qué es mejor, Sofi? ¿Comprar uno de esos sobrecitos que dicen cero calorías o light o hacerlo este refresco en casa? Depende, porque si, por ejemplo, al refresco le vamos a poner unas cinco o seis cucharadas de azúcar, prefiero que se tomen el light, o sea, prefiero que tomen el refresco de sobre. Pero si usted, por ejemplo, hace un refresco en su casa y le pone un poquito de azúcar de dieta, o si usted no está a dieta pero quiere usar azúcar morena que es menos refinada que la blanca, prefiero que sea un fresco natural. También va a depender porque hay gente que en el almuerzo se toma dos basadas de refresco. Entonces dicen, no, pero yo no como azúcar, pero en ese refresco está tomándose cinco cucharadas de azúcar. La azúcar del mes. Y aparte de eso, comemos fruta. Cuando la gente me dice a veces, mire, pero es que yo casi no como, pero en la noche me como cuatro porciones de fruta o me como la papaya entera. Ojo, ahí está comiéndose toda el azúcar que usted dice que no come. Y fíjate que eso podríamos ir haciendo. Por ejemplo, si nos hacemos un licuado o un jugo, en este caso, bueno, le metes cítricos, ¿verdad? Frutas que no tengan azúcar, pero decís, no, pero lo quiero dejar un poquito rico, le pones tres fresas. Pero mira, si te quieres hacer una limonada, ¿cuánto azúcar no gastas en hacer de una limonada? Sí, no, no, no puede ser poquita azúcar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y también con los productos porque de repente tú piensas, a mí me pasó hace poco con un cereal, la porción era de un tercio y yo me había servido una taza y yo dije, puchica, qué rico desayuné, pero después cuando le vi las calorías y le vi la porción, yo dije, puchica, era de un tercio y cómo me iba yo a comer un tercio, no me iba a llenar. Nada. Entonces, también son bien engañosos. Puedes decir un tercio de la porción y decir 100 calorías, pero es porque la porción es bien pequeña, pero si tú ya te comes la porción, como lo que yo me comí, casi me comí 500 calorías. Ojo con eso. Entonces, sí es bueno que aprendamos a leer las etiquetas. Repitamos nuevamente eso, entonces. Vaya, ojo con las etiquetas nutricionales, tengan cuidado con las porciones. Siempre fíjense que lo que está en la etiqueta es lo que dice que es la porción, no la porción que usted se sirve en casa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la porción. Trate de preferir siempre lo natural, lo orgánico, coma frutas, coma verduras que también le van a dar esa sensación de saciedad. Tome mucha agua durante el día, trate de hacer por lo menos tres o cuatro veces de ejercicio en la semana. ¿Qué puede ser? Salir a caminar, correr, nadar, saltar cuerda. No es necesario si usted me dice mire lo que pasa Sofi, que yo no puedo estar saliendo porque en mi casa está muy peligroso. En su casa usted puede hacer algún tipo de actividad física. Baile, subir las escaleras. Sí, a veces tenemos la oportunidad de hacer por lo menos baile en la casa, poner algún video y ponerse a bailar. No es necesario salir de su casa para hacer actividad física, pero lo importante es que siempre que haga una dieta sea acompañada de actividad para que usted bote un poquito ese estrés, baje la ansiedad, hágalo siempre acompañado de un profesional, no lo haga solo porque su ansiedad va a subir porque no está calculando las calorías que usted se debe comer. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Perfecto. Sofi, ahí teníamos todas las recomendaciones para usted que está en casita para que la sacate. Sofi, mil gracias por venir siempre todos los lunes a instruirnos porque este es un tema que realmente es de importancia para todos, para toda la población en general. Si usted se quiere contactar con Sofi, hágalo a través del 7150-3208 o sino las redes sociales arroba como come Sofi en Instagram y en Facebook Nutricionista Sofi Escobar. Mil gracias Sofi. Se lo agradece a muchas. Gracias Sofi. Yo me quedo traumada aquí con la Sofi. Pero miren, no solamente eso sino que también tenemos una nota para todos ustedes y ¿quiere saber de qué es? Queremos arrancar con todas las pilas del mundo y no solamente ya estamos cuidando nuestro cuerpo pero también es importante realizar de forma idónea esa manera de realizar nuestras comidas el lavado etcétera, etcétera es por eso que dice un dicho por ahí que somos lo que comemos por eso hay que ser precavidos con nuestros alimentos para evitar algún tipo de contaminación lo que hablábamos también con la refrigeradora la vez pasada lo dice a todos que le entran a la refrigeradora porque ahí también entra muchísima nos enseñó así que pilas vamos a ir a esta nota yo sé que va a ser de muchísima utilidad veamos siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con por el salvador por el salvador bajo hola es la alegría risas y emoción siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor cantar bailar con tu revista cada día el mejor entretenimiento siempre juntos pueden deportar a un residente permanente de eso vamos a estar hablando con Heriberto que ya nos acompaña acá en hola el salvador Heriberto bienvenido como está mucho gusto bueno Diana ya sí muy bien gracias a Dios aquí despertándome de ese ejercicio que hice en la mañana estás despertando todavía bueno que bueno estar aquí con ustedes mira este tema muy interesante y yo solamente selecciono los temas por lo que veo a mi oficina casos que estoy viendo y los estoy viendo muy a menudo que residentes están siendo deportados y lo que quiero es hablar esta mañana sobre eso las personas que son residentes y tienen familia residente hay ciertos datos que es importante que usted sepa o si está esperando la residencia también también que sepa que puede suceder que el que uno sea residente no garantiza que se va a quedar en Estados Unidos si comete un delito entonces Heriberto ¿puede ser deportado un residente permanente? claro que sí no importa los años que lleves como residente yo tengo casos de 25, 30, 35 años que han sido residentes que terminaron siendo deportados y es importante que las personas lo sepan para que así ellos puedan tomar decisiones acertadas en algunas cosas que hacen la gente ¿cuáles serían entonces esos motivos o esas razones por las cuales ellos son deportados? ¿por qué Estados Unidos o algún policía decide de inmigración deportarlos? mira no es que el que te puedes deportar solamente es un juez de inmigración es el que da la orden para que a ti te deporten ahora tiene delitos como violaciones una crimen grave que en Estados Unidos se llama felony felony puede ser por posesión de drogas una alta cantidad traficante de drogas haber tratado si atacas a alguien y dependiendo qué tipo de ataque es yo tengo un cliente recientemente fue deportado por tres manejar tres veces bajo la influencia de alcohol una no te perjudicaría tres ya te perjudican violencia doméstica hay muchos delitos por la cual la persona puede ser deportada a Estados Unidos y a veces las personas yo se lo digo con alteración hablo con ellos en mi oficina dígame que por lo menos Heriberto les dice caraduras ¿cómo? les dice después de tres veces ser sancionado por supuesto por lo menos les da su salvaquía dice ahí su regaño a jóvenes en mi oficina usualmente ahorita muchos jóvenes están saliendo antes de viajar están saliendo positivos de drogas cuando le hacen su examen médico salen positivos y cuando usualmente tienen que pasar por un proceso de limpieza antes de poder viajar con su residencia tienen que esperar a veces seis meses o un año antes de poder viajar usualmente un año y a veces más tiempo y se lo digo a mi oficina no creas que si sigues haciendo lo que estás haciendo aquí en Estados Unidos vas a terminar de regreso a El Salvador si vas y tienes malas compañías si vas y sigues haciendo esto te van a detener y posiblemente termines deportado yo he visto varios casos que fueron mis clientes que terminaron de regreso en El Salvador por seguir haciendo las mismas cosas entonces es importante que lo reconozcan que no solamente tengo el beneficio de residente y ya me voy a quedar lo que muchos piensan y me gusta hablar de ejemplos mira vi un caso recientemente ese de tres de tres violaciones que lo atraparon manejando para la conferencia de alcohol la persona años desde cuatro años viviendo en Estados Unidos desde niñito viviendo en Estados Unidos ya un hombre o sea aquí casi no tiene familia porque un hombre que se puede las leyes se las puede también pero emigró con toda la familia viene aquí deportado y no tiene a nadie pero por seguir haciendo lo mismo o sea el primer delito te dan una oportunidad va todo sucedió tal vez llegaste a corte o no estuvo porque es tu primera violación pero si sigues haciendo lo mismo ya vas a tener problemas entonces y a veces la gente son muy confiados también ¿Cómo es el proceso Ariberto entonces de una persona que ha sido traída nuevamente a su país deportada deportada ahí mira hay manera de poder regresar pero no es garantizado tampoco hay algunos delitos que tienen perdón otros delitos no tienen perdón migratorio ¿Cómo cuáles? Bueno si cometiste un asesinato no tiene perdón migratorio si pasaste más de cinco años detenido o preso y por un crimen grave usualmente pasa más de cinco años por un crimen un felony clase A ahí vas no tienes derecho a un perdón migratorio pero tampoco nadie garantiza que te van a dar un perdón por ejemplo yo tengo un caso ahorita que aquí lo menciono este muchacho estuvo en Estados Unidos desde pequeñito también desde cuatro años tuvo residencia en Estados Unidos en 91 cometió lo acusaron de cometer un delito todo salió bien salió absuelto ese delito en 2001 vuelve a cometer otro error y fue condenado a tres años de prisión a los 18 meses sale bajo palabra Estados Unidos sale bajo palabra y viola o sea no se presentó al oficial que tenía que presentarse porque estaba bajo palabra salió con esas restricciones y viene y lo detienen y lo deportan ahorita le estamos haciendo un proceso de perdón migratorio pero nadie garantiza tiene derecho a procesarlo no tiene derecho a que se lo aprueben esa es la clave el que se lo va a aprobar es un oficial de migración entonces si se sometió a la petición y estamos esperando ahorita a ver si migración aprueba el perdón migratorio pero nadie garantiza hoy como está la situación migratoria en Estados Unidos que le van a aprobar ese perdón entonces hay algunos casos que tienen derecho a someter un perdón migratorio también dependiendo quién hace la petición en este caso en el caso de este joven es la mamá que no está peticionando ¿qué pasa si en este caso un ejemplo yo tengo hijos menores de edad ellos se quedan en Estados Unidos y ellos se tienen que venir conmigo si yo soy la mamá ha cometido algún delito no necesariamente o ellos se quedan y respaldados por quien ahí todo depende si tiene familiares ahí es uno el que decide como padre si va a dejar a sus hijos en Estados Unidos no tienen que ser deportados no tienen que ser deportados porque el niño no cometió ningún error como padres y mencionas ese tema he visto mujeres que eran residentes deportadas he visto varias también entonces mira te voy a hablar un clásico ejemplo de una persona que llevaba 28 años en Estados Unidos 28 años como residente un error que cometió fue nunca pedir la naturalización solicitarla después de 28 años como residente debió haber sido ciudadano americano ya es lo primero segundo tú sabes uno reconoce la mayoría de la gente que reconoce y yo sé que muchas personas ven el programa en Estados Unidos que las leyes en Estados Unidos especialmente cuando tú consumes alcohol son bien estrictas hay algunos estados que son bien bien estrictas bien fuertes pero la gente viene se toma por ejemplo en California hoy con una cerveza sale positivo y tienen problemas entonces ahí esta persona estaba en una actividad del día de acción de gracias en Estados Unidos que se celebra el cuarto jueves de noviembre va a esa actividad se toma dos o tres cervezas sale de la actividad según él podía manejar todo estaba bien hay un accidente de tránsito alguien muere en el accidente él lo culpan de homicidio involuntario homicidio involuntario es una razón para deportarte de Estados Unidos padre de familia poza hijo nieto todo el mundo de Estados Unidos listo para recibir su seguro social ya deportado y no tiene derecho a un perdón migratorio porque por esa ineligibilidad por homicidio involuntario no tiene derecho a un perdón nunca más puede regresar a Estados Unidos por cometer ese error dos o tres cervezas e irse a manejar un accidente ese fue un accidente accidente pero él manejó en en estado de abril así es fue un grave error cometerlo y cuando es un accidente literal un accidente donde nadie ha consumido alcohol ni nada el problema es aunque haya accidente puede decir no fue mi culpa al tomarle la prueba de alcohol sale positivo él te va a la culpa pero Iberto cuando no por ejemplo si en este caso el cliente no hubiera tomado nada de alcohol hay un diferente perdón por supuesto que sí tal vez ni era su culpa el accidente pero no tal vez el seguro que tiene va a cubrir los gastos de todo el accidente pero no salió positivo de alcohol ahí hay una gran diferencia otro caso que te puedo mencionar un jovencito un joven creo que 21 o 22 años era residente ya o va a tener cierta cantidad de tiempo está en un vehículo con tres jóvenes más cuatro los otros tres jóvenes son ciudadanos llevan droga en el vehículo que se supone no era de él esa droga una buena cantidad de drogas no era de él porque él no estaba manejando estaba en asiento de atrás lo detienen hacen una inspección de vehículo encuentran la droga los cuatro son acusados ahora ¿quién sale perjudicado? el que es residente ¿por qué? porque andas con estas personas también y ahí ¿qué hizo el joven? el error que cometió con la familia fue se declaró culpable un juez perdón un abogado del estado usualmente los que ayudan porque no tienen para pagar a un abogado le recomienda declarate culpable y todo va a salir bien pero no estaban pensando en el tema migratorio se declara culpable de una posesión alta cantidad de drogas el joven termina siendo deportado por andar con personas que no debes las compañías y según no era de él pero ahí como iba en el vehículo deportado definitivamente sin sin para pedir perdón en drogas no hay perdón tampoco hay perdón migratorio si son 30 gramos o menos en posesión solamente para uso personal si te dicen que es posesión para distribución no hay un perdón migratorio tampoco para mí está bien entonces para ti defendiendo estos casos está mal que es bien difícil porque es un error si cometen estos delitos tienen no es un error andar con tanta droga pero si no sabías y te deportan y vos no sabías que a tus amigos andaban drogas mire a uno de chiquito le enseñan algo o no es así va al aeropuerto hijito o a cualquier lugar usted no agarre maletas que no es que yo creo que de verdad a veces muchas veces no solamente como tú lo decís Heriberto son las amistades tú te llegas tú llegas a otro país a involucrarte con otras personas colombianos mexicanos otro tipo de latinoamericanos que tú no conoces sus costumbres sus valores y hay un reciclo de la biblia que dice las malas compañías están a perder los hábitos útiles en Puerto Rico mi madre me decía dime con quién andas y te diré quién eres también entonces tenemos que tener cuidado especialmente cuando llega a Estados Unidos los jóvenes yo se lo digo en mi oficina especialmente muchos de los jóvenes que salen positivos de drogas que los someten a un proceso antes de viajar se lo digo en mi oficina si vas a Estados Unidos y sigues haciendo lo mismo que haces aquí vas a terminar de regreso a El Salvador y ya nunca vas a poderte ir vas a tu familia allá y tú aquí y solo así que piénsalo bien y eso es importante que lo tengan de ejemplo muchos jóvenes o muchas personas que se van a ir para Estados Unidos con residencia que al tener ese beneficio no le garantiza que se van a quedar a Estados Unidos si van y violan la ley en Estados Unidos van a perder su proceso migratorio y que las mismas malas costumbres de aquí no se las pueden llevar allá ese es el problema que muchos se las llevan y es que eso creo que eso es una de las peores cosas y hoy me encantaría antes de finalizar recomendar recomendar a todas aquellas personas que dicen bueno cómo me puedo asesorar antes de irme conocer un poco de las leyes si usted tiene un hermano un tío un primo quien sea que va ya va a ir a su proceso de residencia infórmese antes de las cosas que debe hacer sus derechos y también sus responsabilidades y por supuesto Heriberto esa de cesaría también la das tú claro que sí la damos pero antes de dar esa información importante la violencia doméstica es un problema gravísimo en los Estados Unidos aquí también en los Estados Unidos la violencia doméstica va a terminar con problemas con la ley preso y tal vez deportado si va como residente hay que tener mucho cuidado en eso cualquier delito que se cometa y odiado de paso si quiere comunicarse con nosotros la oficina ayuda asesoría migratoria estamos en Plaza Suiza en San Salvador local LB25 los invito a que me busquen en mi página web www.ayudamigratoria.com.sb el correo para este segmento está en pantalla tv.ayudamigratoria arroba gmail.com y llámenos a nuestra oficina 2298-9685 2298-9686 2298-9685 Heriberto diómosle de forma salvadoreña mejor en la Plaza Suiza porque también hay muchas personas de Plaza Suiza y como lo pongo Plaza Suiza estamos en la Manuel Enrique Araujo lo podremos poner en este caso de El Salvador del Mundo El Salvador del Mundo pasa tres semáforos y antes de llegar al cuarto ahí está Plaza Suiza a la derecha en frente en frente está está va a encontrar donde antes salía ¿cómo se llamaba? El Gordo Max ahí ahí en frente en frente ahí va a encontrar esquina Manuel Enrique Araujo y calle La Reforma ahí está Plaza Suiza ahí estamos a la orden de todos pensé que era el otro pensé que era uno antes donde trabajaba el Gordo Max en frente ya sé a donde Plaza Suiza perfecto Heriberto mil gracias gracias a ustedes te queremos mucho gracias por estos dos años mira mi página web la estamos remodelando y quiero que me den like va a haber mucha información nueva quiero que la busquen para que se enteren de tantos datos o que migratorios perfecto ahí está Heriberto mil gracias nosotros así hacemos una pausa pero ya volvemos con más de Hola siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con por el salvador por el salvador bajo hola es la alegría brisas y emoción siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor cantar bailar con tu revista cada día el mejor entretenimiento siempre juntos disfrutaremos disfrutaremos de amor se inundará tu día y tu corazón un partir siempre en nuestra amistad contagiémonos de felicidad siempre contigo está nuestra señal y en todo tiempo con Hola el salvador siempre contigo está nuestra señal y en todo tiempo con por el salvador por el salvador por el salvador bajo 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 ¡Cárgale al baile! ¡Rico! ¡No, no, 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 no! ¡Con sabor! ¡Ana! ¡Rosa! ¡La tira! Ay, qué bonitas son las fiestas, son las fiestas patronales, la tradición de mi tierra, y esos grandes carnavales. Ay, qué bonitas son las fiestas, son las fiestas patronales, la tradición de mi tierra, y esos grandes carnavales. Arrancó la fiesta y todos a chupar con cerveza, suenan las trompetas porque ahorita comenzó la orquesta, el canto que traigo pregona el son de la tierra mía, es el sentimiento de mi pueblo, es mi alegría. Mi rimueta guapachoso, quiero bailar con mi negra, que se mueva bien sabroso, como mueve su cadera. Mi rimueta guapachoso, quiero bailar con mi negra, que se mueva bien sabroso, como mueve su cadera. Este son guanaco yo lo llevo metido en mis penas, lo que yo les traigo es sabroso como la hierbabuena. Mi rimueta dulce como la caña, ven a probarlo, cuando tú lo escuches seguro vas a querer bailarlo. Qué rica suena mi cumbia, comenzó la gozadera, hoy si nos vamos de rumba, vamos hasta que amanezca. Qué rica suena mi cumbia, comenzó la gozadera, hoy si nos vamos de rumba, vamos hasta que amanezca. Y desde San Pedro Mazahual, la tremenda raza, la tira. Y pa' que la goce, el licenciado Atilio Ramírez, con sabor. Ay, qué bonitas son las fiestas, son las fiestas patronales. La tradición de mi tierra, y esos grandes carnavales. Arranco la fiesta y todos a chupar con cerveza. Suena las trompetas porque ahorita comenzó la orquesta. El canto que traigo pregona el son de la tierra mía. Es el sentimiento de mi pueblo, es mi alegría. Mi ritmo está guapachoso, quiero bailar con mi negra, que se mueva bien sabroso, como mueve su cadera. Mi ritmo está guapachoso, quiero bailar con mi negra, que se mueva bien sabroso, como mueve su cadera. ¡Eso! ¡La tremenda orquesta! ¡Raza Latina! Muchachos, bienvenidos. Qué lindo se siente cuando están así con súper ánimo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, gracias, gracias. Saludos especiales y gracias por este recibimiento nuevamente. Gracias por esa invitación. La verdad que nos sentimos dichosos y quizás parte de este canal. Porque la verdad, gracias por tomarnos en cuenta. Gracias también, saludos especiales a toda la gente que nos ve desde San Pedro Mazahua, desde Ostuma, de todos lados, a través de la página Facebook. También gracias, mi linda gente que nos está viendo a través y son utilizándonos acá a través en canal All El Salvador. Claro que sí, hombre, mi hermano. Eso es lindo. Y saludos para el licenciado Atilio, que siempre anda por ahí pendiente de la agrupación. Pendiente, claro que sí. Es El Tremendo. Es El Tremendo. Ah, sí le dicen El Tremendo. ¿Por qué le dicen El Tremendo? ¿Por qué le dicen El Tremendo? Pues por ahí que se lo diga. ¿Quieres ver? Por ahí que se lo diga. El hijo. No, coño, este no va. Hoy no. No, la verdad que con cariño le decimos así porque sabemos que él siempre está pendiente de la orquesta, pendiente de la banda, porque también tiene una banda muy excelente, como es la auténtica banda de plata. Por ahí anda también el cantante original también, Diego Ramírez, claro. Siempre el fan número uno y el que nos sigue también a la vez. Yo creo que estos instrumentos son de adorno, hombre. Sí, o suenan, o suenan, suenan estos. Víjate que yo... Vamos a ver si suena. Afuera, vamos a ver si suena. Un, dos, tres, y... ¡Qué lindo, Osana! ¿Cómo les ha ido a ustedes? A ver, ¿cómo les ha ido todo en este trayecto del año 2019? ¿Qué les ha traído el 2019? Pues, primeramente, gracias a Dios porque nos ha bendecido, hemos empezado con pie derecho, la verdad. También el esfuerzo de todos, de cada uno de nosotros que también hemos puesto un granito, un granito de arena, verdad, porque también nos ha costado. Si ustedes se fijaron hace... venimos atrás, pues era un grupo. Hoy nos... hoy reconstruimos. Bien uniformados, Osana. Hoy sí andamos de caché, gracias a Dios. Gracias, licenciado. Gracias, gracias. La verdad que él nos... Una filipina, parece. Sí, él nos mantiene así, estilo de traje cuello chino. Así que... Ajá, cuello chino. Pues la verdad que gracias, verdad. Y sí, como decíamos, hoy en mayo, pues también estuvimos celebrando el Día de las Madres, que nos fue muy excelente, muy excelente, de verdad. Y muy contenta la gente también, alegre porque vieron a la orquesta de una manera excelente. Y pues creo que vamos para adelante, vamos para adelante y hay mucho trabajo. La verdad que Dios es grande, lo puedo decir así, porque sin él pues tampoco... Así es. No somos nada, pero sí que la orquesta va en popa y pues va para dar... para dar quejas a cualquier otra orquesta. ¡Eso! ¡Felicidades! Y bueno, para aquellas personas que dicen, Dios, los quiero tener en mi municipio, los quiero tener ahí en mi empresa, ¿qué tipo de canciones tocan y cuánto tiempo es el show? Bueno, claro, el show es de cinco horas. ¿Cinco horas? Cinco horas, tres horas tocan a la orquesta. Y estos muchachos así de pichitos están soplando todo ese tiempo. Pero tiene que incluir la comida, ¿verdad? Claro, no, incluye la comida. Ah, el licenciado, mire, por eso nos mantiene bien gorditos. Ah, y el refrigerio dice por aquí. ¿Nombre? ¿Cómo dicen? El refrigerio. Cangrejito, playero, ¿quieren tocar? Ajá. Un, dos, tres, y... Bueno, ¿eh, Cangrejito, playero? No, no se lo puede, no, es que esto solo tocan cosas originales. Un centenial. Es que me hace falta, me hace falta así como vacaciones, estamos ahí saliendo de una y las otras están lejos. Estamos más vacaciones. Ahí va, y dice, y, un, dos, tres, y... No, 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 no. Licenciado, usted me lo es nervioso, por el amor de Dios, no lo vean, no lo vean, hoy sí. Ahí va, vamos. Un, dos, tres, y... ¡Rico! Hoy, se siente. ¡Eh, eh, eh, eh! Me preguntan dónde queda, dónde queda San Vicente. ¡Eh, qué bien! Bueno, ahí es. ¡Carnita y chucho! ¡Carnita y chucho! ¡Carnita y chucho! ¡Carnita y chucho! ¡Ese se me antojó! ¡Y tostado y cuajada! ¡Híjole, hombre! ¡Saludos a la gente! Y con buena compañía, y con buena música también. No, pues claro que sí, hombre, no, pues ese es un lugar específico donde no hay chuchos. ¡Ah, sí, todo! No, pero saben dónde, donde sí hay buen sabor, es en San Pedro Masaguat, porque de ahí es la tremenda orquesta Raza Latina. ¡Contactos! Bueno, contactos, mi hija aquí, se los va a decir ella. ¿Y es su hija? Sí, no, pero mi amiga. ¡Ah, sí, no, yo soy su hijo! No, me habla así que no soy hija suya para decirle. De cariño, de cariño, sí. Pues nos pueden encontrar en redes sociales como la Tremenda Orquesta Raza Latina y un número de contacto es 7924-1215. ¡Gracias, gracias! ¡Excelente, gracias! Y ahí están apareciendo en pantalla también para que los anote. Y si usted le dice, lo vi en Olé El Salvador, ¡ay, le van a dar una sorpresota, oye! Por cierto, es la hija del patrón. ¡Es la hija del patrón! ¡Así es! ¡Ah, vaya, ahí está! ¡Así es! ¡Le presento a nuestra patrona de aquí! ¡Hola! ¡De patrona a patrona! ¡Así es! Así que usted exija sus derechos. ¡Eso es! ¡Ey, nos regala otra, muchachos! Bueno, claro que sí, hombre. Y bueno, aquí vamos. Muy bien, nos quedamos con la Tremenda Orquesta Raza Latina. ¡Venga, venga, venga! ¡Revuelva la ropa, revuelva la ropa! ¡Acora, acora! ¡Ese gancho! ¡A dólar, a dólar! ¿Va a querer usted? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, la costeo! ¡Acora, la camisa! ¡Qué barata! Mi vecinita es una presumida Ella dice que viste solo ropa fina Si no va a Metro Centro se va pa' galerías Ella viste de marca, le dice a tus amigas Esa güerita que vive allí en la esquina También dice que viste solo ropa fina Cuando se va a la fiesta le gusta ir a la moda Que tiendas exclusivas dice que ella compra Pero ayer me contaron un secreto que la vieron en el centro a las dos Cuando ellas iban de compras no era metro Iban pa' el agachón Pero ayer me contaron un secreto que la vieron en el centro a las dos Cuando ellas iban de compras no era metro Iban pa' el agachón Mi vecinita se va pa' el agachón Allá contra el dinero y hasta compra por mayor Hasta mi suegra se va pa' el agachón Ahí compré el regalo que mi cumpleaños me dio Las niñas fresas se van pa' el agachón Cuidado que las miren porque ella se las armó A mi comadre la llega el agachón Me dijo compadrito, creo que me confundió Somos raza latina Orquesta Con sabor Hala Y para que la goce El licenciado Atilio Ramírez En San Pedro Mazahua Mi vecinita es una presumida Ella dice que viste solo ropa fina Si no va a metro centro se va pa' galería Ella viste de marca, le dice a sus amigas Esa güerita que vive allí en esquina También dice que viste solo ropa fina Cuando se va a la fiesta le gusta ir a la moda Que tiendas exclusivas dice que ella compra Pero ayer me contaron un secreto Que la vieron en el centro a las dos Cuando ellas iban de compras No era metro Iban pa' el agachón Pero ayer me contaron un secreto Que la vieron en el centro a las dos Cuando ellas iban de compras No era metro Iban pa' el agachón Mi vecinita se va pa' el agachón Allá con el dinero y hasta compra por mayor Hasta mi suegra se va pa' el agachón Ahí compra el regalo que mi cumpleaños me dio Las niñas fresas se van pa' el agachón Cuidado que la miren porque ella se les armó A mi comadre la llega el agachón Me dijo compadrito Creo que me confundió Ay chica ¿Qué te pasa? Yo solo compro ropa, ropa, ropa fina ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Siempre contigo está nuestra señal En todo tiempo con Por el salvador 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 Por la esta alegría Prisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar, bailar Con tu revista cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo con Por el salvador Siempre contigo está Doña Pulula Doña Pulula una tarde Fueron se una baraja Donde un brujo muy famoso Allá en el pueblo de Jaina Al llegar Doña Pulula Llorando al brujo le dijo Ayúdeme por piedad Ayúdeme se lo pido Se trata de Don Ativión Que creo que se me está yendo Y yo quisiera dijeros Que usted me prepare algo Anoche me vino tarde Lo ve si no me hizo caso Dígame señor Lelois Si me lo están conquistando Se durmió como un nerón Y aunque este nunca lo crea En mi desesperación Tuve que darle un jalón Y aunque lo hice muy fuerte Siguió tranquilo durmiendo Ay mi Dios si lo perdiera Me voy a morir de pena Para empezar la consulta Por tu la baraja Por ti Por tu casa Por lo que espera Vuela Satanás Yo digo lo que veo Mi amiga él tiene otra Que le está prendiendo velas Para que lo olvide a usted Y la quiera mucho a ella Pero ya no se preocupe Voy a hacerle una receta Para que le haga un trabajo Y verá como se aquieta Coja un cabo de tabaco Que haya botado un borracho Tenemos agua ya Y media tercia de ron Un rabo de gato prieto Y liga ese bastimento Con su nombre y apellido Entiérrele en un rincón Cuando el licenciado vaya a salir Muévalo con un palito Y verá como regresa Manso como un corderino Porque yo Se lo tranquilizo Aunque venga del más allá Lo pongo para arriba Lo pongo para abajo Lo pongo de lado Lo dejo enredado Cabeza para arriba Cabeza para abajo Lo pongo de lado Lo dejo amarrado Y si está con la otra Lo saco de allí Porque el licor le lo hace Se la saca de allá Y si está con la otra Lo saco de allí Cuidado a Filio Ramírez Que ahí le va Son peor los dos Son peor los dos Son peor los dos Son peor los dos Rigo Ana Raza Latina Orquesta Así como bailas Es que me gusta Como tú me miras Es que me gusta Oye Como tú me aprietas Es que me gusta Como tú me besas Es que me gusta Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Así, así Sí, sí Así, así Así, así Sí, sí Así, así Así, así Merena y copa Par de pescado Somos raza latina, la primera ¿Qué hiciste, Sadoras? ¿Qué hiciste, Sadoras? ¿Qué hiciste, Sadoras? ¿Qué hiciste, Sadoras? Abusadoras, abusadoras, abusadoras Abusadoras, abusadoras Tú me dejaste, tú no me querías Cuando me dejaste, tú no me querías Vivía sufriendo de noche y de día Yo vivía sufriendo de noche y de día ¿Qué hiciste, Sadoras? ¿Qué hiciste, Sadoras? ¿Qué hiciste, Sadoras? ¿Qué hiciste, Sadoras? Abusadoras, abusadoras Abusadoras, abusadoras Abusadoras, abusadoras Merengue, compá Abusadoras, abusadoras Abusadoras, abusadoras Porque la goce Atilio Ramírez Abusadoras 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 Le voy a hablar todos los días para que me de esa misma paja Gato por liebre, dice Gato por liebre, como dicen por ahí Miren, la verdad que estamos súper emocionados Como siempre lo mencionamos aquí en El Salvador Nos encanta apoyar el talento nacional Y por supuesto, esta es una ventana y una apertura Para muchos talentos salvadoreños Como son todos ustedes Desde la trompetota No sé cómo Es el barito El barito El barito Hasta Hasta el baritito Hasta la trompetita Hasta la trompetita La trompetita Todo, realmente son Definitivamente Alguien súper importante Para el país Y por supuesto Nos queremos Nos queremos entrar A esta cultura musical Cuéntanos un poquito Para aquellas personas Que acaban de encender su televisión Y dijeron No hombre Gigi ¿Y quiénes son ellos que lo hicieron chivísimo? Bueno, pues como decíamos Un principio Somos la tremenda raza latina Tremenda De San Pedro Mazahuat Con 21 músicos Verdad, la verdad Solamente nos hizo falta el director Verdad, por su trabajo No está Así que también le mandamos saludos Un abrazo Y a toda la linda gente Que en verdad No se sintoniza A través del canal 12 En Hola El Salvador Pues somos la tremenda orquesta Raza latina Desde San Pedro Mazahuat Dirigida Por el mentor Propietario Como es el licenciado Atilio Ramírez Gracias a él también Está funcionando Esta gran orquesta Chivísimo Así que ahí vamos Para mucho más Verdad Para seguir dándole sabor A toda la linda gente De El Salvador Y fuera de nuestras fronteras Cuéntenos un poquito Entonces Cuáles son esos nuevos proyectos ¿A dónde van a andar? Bueno pues Este Los nuevos proyectos Verdad Para este año Pues creo que son muchos Verdad Por ahí estábamos viendo Verdad La agenda Pues si ya tenemos Algunos compromisos Verdad Gracias a Dios Ya están apartados Verdad Cada hora Un descanso Una hora Un descanso Y ahí se cubre En el descanso Pues ahí es donde Entra las discomóviles Entonces Así es como Toda la picha Toda la picha Exacto Exacto Los solteros Sí aquí estamos Que no sé qué Me llegan Con el zarquito Dice entonces Todo ¿A dónde está el zarquito? Allá está Por ahí está ¿A dónde está? Ojos pardos ¿Qué? No, no No es zarco Se llama por cierto Miguel No, no Ángel 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 Sí Es el piel de Ángel No, pero Este bicho Con la mirada De matarlas a todas Así como cuando está cantando Vaya, ve que no mentí Por favor, mira ya No al Maca No al cámara A la cámara A la cámara Mira Y es que con las miradas Ahí está Para allá ve Allá ve Eso Ni se le ven los ojos Ya lo pusimos Como verde azul y amarillo Pero bueno ¿Cómo los contactamos? Patroncita Contanos cómo los contactamos Para poder Bodas Fiestas patronales También graduaciones Divorcios Dicen por ahí atrás 15 años Todo Porque definitivamente No hay nada mejor No hay mejor inversión Qué buenos músicos A la hora de nuestros eventos Así que este es un llamado Para todas las empresas Que también quieren Porque miren Yo que he estado en eventos A veces hay unos grupos Que Dios guarde Dios me libre Dios me Dios me espante Entonces Es importante invertir En esa parte musical ¿Cómo los contratamos? Bueno pues Como ya lo dije Se nos pueden encontrar En redes sociales Como la Tremenda Orquesta Raza Latina En Facebook Instagram Y Youtube Y un número de contacto Es 7924 1215 Buenísimo Así que bueno Ya lo saben Queremos seguir escuchando Buena música Queremos escuchar A estos chicos Que están tremendos Tal cual su nombre La tremenda orquesta Raza Latina Cumbia con sabor Somos Raza Latina Quiero olvidarte y no puedo Me persigue tu recuerdo Donde quiera que yo voy Donde quiera que yo voy Me recuerdo de tu amor Si te quiero olvidar Si te quiero olvidar Te recuerdo más y más Siento un gran vacío que mi alma Y el corazón me reclama ¿Por qué te dejé marchar? Si eres mi felicidad Quiero saber dónde estás Para irte a buscar Hoy en mi vida Te recuerdo más y más Te recuerdo más y más Y desde San Pedro Masaguat Sigue el sentimiento Y el sabor De Atilio Ramírez Y la tremenda raza Latina Quiero olvidarte y no puedo Me persigue tu recuerdo Me persigue tu recuerdo Donde quiera que yo voy Me recuerdo de tu amor Si te quiero olvidar Te recuerdo más y más Siento un gran vacío Siento un gran vacío que mi alma Y el corazón me reclama ¿Por qué te dejé marchar? Si eres mi felicidad Quiero saber dónde estás Para irte a buscar Hoy en mi vida Solo hay lamentos Y los recuerdos Y los recuerdos De aquel tiempo Vivo aferrado A tu cariño Porque aún te amo Porque aún yo quiero Olvidarte y no puedo Me persigue tu recuerdo Donde quiera que yo voy Me recuerdo de tu amor Si te quiero olvidar Te recuerdo más y más ¡Suscríbete! 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 Contigo está Nuestra señal En todo tiempo Porque hoy en salva Hoy en salva Con bajo Hola Es alegría Prisas y emoción Siempre estamos cerca De ti Para darte lo mejor Cantar ¡Suscríbete al canal! 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 acerca del colectivo normal que nos vienen a presentar una muestra de cine y para eso está con nosotros Iván, mi estimado Erick Iván Ortiz. Bienvenido, gracias por estar con nosotros acá en Nueva El Salvador. Gracias Raquel a ustedes por la invitación y por el espacio también, la oportunidad de hablar con la teleudiencia salvadoreña de esta iniciativa que estamos liderando desde colectivo normal, pero también en asocio con la Federación Salvadoreña LGBTI y el Ministerio de Cultura de El Salvador. Nos vas a contar acerca de la segunda muestra nacional de cine, que se va a desarrollar a partir del día de mañana. Nos estabas contando que va a ser inauguración. Sí, de hecho esa es la invitación. El día de mañana arrancamos esta muestra internacional de cine LGBTI en Santa Ana, en el bellísimo Teatro de Santa Ana. Es primera vez que la muestra se va fuera de San Salvador. Vamos a iniciar con una multipremiada película, 35 premios internacionales para las herederas. Es una película paraguaya que tiene una temática muy interesante, es muy entretenida y la invitación está hecha para que nos puedan acompañar. De igual forma mañana es solo la inauguración, pero en Santa Ana tendremos tres fechas. El día miércoles es Una Mujer Fantástica. Esta película fue nominada al Oscar este año y terminaríamos el día jueves con Vestido de Novia, que es una producción cubana también. La directora de esta película también nos va a acompañar más adelante en la muestra de cine, cuando esta regrese a San Salvador, porque creo que una de las cosas importantes de esta muestra es que hemos logrado descentralizarla. No solo nos vamos a quedar con fechas en San Salvador, sino que inauguramos en Santa Ana, pero también vamos a San Miguel y vamos a poder también tener algunas fechas en la Universidad de El Salvador y en la UCA. Bueno, me mencionabas también acerca de los productores también, que no solo son de acá, de Latinoamérica, sino que también europeos. Sí, de hecho tenemos el acompañamiento de varias delegaciones diplomáticas, en particular la Embajada de España, el Centro Cultural Español y la Cooperación Española han sido determinantes en su apoyo. Ellos nos están contribuyendo con títulos de nacionalidad española y también con ellos vamos a tener un conversatorio precisamente para poder interactuar con uno de los directores de estas películas y poder tener una perspectiva también, ya no solo como de televidentes o quienes asistimos al cine, sino también cómo se producen estas películas, que no deja de ser un reto también poder proyectarlas y poder plantearlas como proyectos artísticos. Hay chilenos, hay paraguayos, cubanos, hay de dónde también, mexicanos. Hay de todo una mezcla, hay una película también francesa. La idea ha sido una curaduría en la que nos permita tener un amplio espectro que hable de realidades según orientaciones sexuales, pero también de identidad de género. Entonces hemos tratado de que esta curaduría nos represente a todas y todos. Entonces, al mismo tiempo que es una producción entretenida, que es una producción que nos llama a la reflexión, porque una de las cosas por las que desde el colectivo normal impulsamos este tipo de iniciativas es porque creemos que es a través del cambio cultural como podemos construir sociedades más pacíficas, más justas, más inclusivas. Entonces el cine es un detonador muy importante porque nos despierta además emociones que son bien particulares del cine. Claro, a quien no le gusta ir al cine. Muchísimas gracias, Erick Iván Ortiz, gracias por habernos acompañado. La invitación ya está hecha para que usted pueda asistir y nosotros continuamos con más. Vamos con Gigi. Gracias. Gracias Raquel. Y es que miren, ustedes saben de que a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando diferentes tipos. Puede ser de manera prolongada o también de manera corta. Y son esos trastornos que a la hora de crecimiento vamos obteniendo en nuestro desarrollo. Es por eso que en nuestra nota de salud vamos a hablar sobre esto, de estos trastornos en el desarrollo. Veamos. Los trastornos generalizados del desarrollo. Se refieren a un grupo de trastornos que se caracteriza por presentar un retraso en el desarrollo de aptitudes y habilidades para la comunicación y socialización. Es muy importante que en casa los padres se percaten de estos problemas. Frecuentemente, los primeros síntomas comienzan desde los tres años y pueden mantenerse hasta una edad adulta. Los síntomas clínicamente se dividen en tres grandes grupos. Problemas en la comunicación verbal y no verbal. Dificultades en las relaciones sociales. Conductas repetitivas en actividades limitadas o estereotipadas. Y más específicamente, los síntomas pueden ser dificultad para entender y usar el lenguaje, repetición involuntaria de palabras o frases. Respuesta exagerada o inadecuada a factores sensoriales, como ruidos muy fuertes o luces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En todo tiempo tú Por el Salvador Por el Salvador Por el Salvador Por el Salvador Por la gente Esta alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar, bailar ¡Yay! Chicos, hay muchos cumpleaños en esta semana, hay muchos cumpleaños ya el mes de junio, yo no sé, pero tiene un no sé qué, que no sé cuánto Pero es por eso que, ¿saben qué? Queremos bailar junto a ustedes, a todos los cumpleaños ¿Nos acompañan? Claro que sí No, hombre, estamos jodidos igual que yo Vamos a ver Quiero ver aquí Pero vamos a ver, vamos a ver Suénele gordo porque vamos a bailar a los cumpleaños del día ¡Cumpleaños! ¡Ole Salvador! ¡Te canta! ¡Felicidades! Hoy es tu día Queremos celebrarlo ¡Con mucha alegría! ¡Feliz cumpleaños a ti Y que nos cumplas feliz Queremos celebrártelo a ti ¡Ey! ¡Felicidades! Hoy es tu día Queremos celebrarlo ¡Con mucha alegría! Feliz cumpleaños a ti Y que nos cumplas feliz Queremos celebrártelo a ti ¡Ey! ¡Con el Salvador! ¡Tres, dos, uno! ¡Felicidades! ¡Ahí estás! ¡Felicidades! 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 Tenemos a René de Miranda que felicita a su mamá porque está cumpliendo años ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ah, sí! Parece su mamacita René de Miranda felicita a su madre ¡Cleotilde! Estela Roxana cumple 32 años ¡Dios, dios! ¡Le manda saludos, Carlos! ¡Carla Meléndez! Dios guarde, Dios me libre con pastel y todo en la cara Así te vamos a dejar para tu cumpleaños, Georgina ¡Ya casi! ¡Le manda saludos a Alex! ¡Alex! ¡Le manda un beso! ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Qué hermosura! Genesis Marlene cumple... ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Qué hermosa, mi niña! ¡Preciosa! Raquel Guevara mi Tocasha ¡Cumpleaños! ¡Happy birthday to you! ¡Malmán Lolasco! ¡Le manda saludos! ¡Besos! ¡Besos que no en Facebook! ¡Oiga! ¡Le mando un beso! ¡Vamos a ver! Nora de regalo ¡De regalo! ¡No será de regalado! Nunca había escuchado ese apellido, regalo pero bueno Nora de regalo Regalado Yo creo que es regalado César Calderón alias Spider-Man ¡Ah, no! Capitán América Capitán América Capitán América Justin Rodríguez ¡Cumple nueve años! Tomiendo papita ¡Qué rico! Esas papas son las mejores Sí, ¿con qué sentido? Porque después te adelgaza Que no era pastel ¡Catia Rivera! ¡Un beso! ¡Le manda saludos! ¡Luis! ¡Cristian Santana! Así buscala en Facebook y en todas las redes sociales ¡También está cumpliendo años Karina Lisset ¡Arabia! ¡De seis añitos! ¡Años! Ahí está en el colegio ¡Qué linda! Comiendo la minuta respectiva ¡Ah! ¡Karen Ruiz! ¡Cumple 24 años! ¡Y le manda saludos! ¡Rafa! ¡Henry Palma! ¡Todos están peleando! ¡Eso! ¡Holo Cachimbella! Dicen por ahí ¡Analia! ¡Eliset cumple dos años! ¡Qué hermosa! ¡Ay, qué belleza! ¡Qué coqueta! ¡Mira cómo se sienta! ¡Cómo cruza la pierna! ¡Coqueta! ¡Y en alta va a ser! ¡Coqueta! ¡Coqueta! ¡Eliseo Navas! ¡Cumple 38 años! ¡Le manda saludos a la patrona! ¡Ah, saludos! ¡La patrona! ¡Pero la patrona de... No, del grupo! ¡La patrona de Ola! ¡No, la patrona de Ola! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Melanie Lobasto! ¡Cumple 8 años! ¡Ay, mira! ¡Está con sus amigas! ¡Yo no sé quién es de las 3! ¡Pero a las 3 le mandamos a la! ¡Ay, la del medio! ¡Qué divina! ¡La madre! ¡La madre Lobasto! ¡Mira esta mini! ¡Yo me quiero llevar esta mini! ¡Cumple 3! ¡Mira la mini! ¡Que sea tu amita! ¡Sí! ¡Mira qué linda! ¡Felicidades! ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Petronila Tamacas! ¡Cumple 98 años! ¡Con sus tataranietos ahí quizás! ¡Guau! ¡Carlos Rodríguez! ¡Feliz cumpleaños! ¡Edoardo Quijano! ¡Papacito! ¡Cumple 3 años! ¡Qué guapo! ¡Edoardo! ¡Mira! ¡Eso son ritos! ¡Bello, bello! ¡Y Michelle Abigail cumple 9 años! ¡A esta niña la conozco! ¡Miren! ¡Algo sumamente importante! ¡Yo también la conozco! ¡Recuerde que tiene que inscribir a su cumpleañero de la semana! ¡Es decir, del 3 hasta el 9 de junio para poder llevarse este pastel! ¡Saludos a mi hijo! ¡Y ojo! ¡El que salga ganador tiene que traer del dui de la persona y si es menor dada tiene que traer la partida de nacimiento, dui o partida de nacimiento para que le podamos dar este fabuloso pastel que lo va a compartir con toda la familia. Así que Gigi, tú elegís quién nos va a ayudar. Así es, pero antes, patrona, vengan las dos para acá. Venga, venga, venga. Patrona. Las patronas tienen una petición especial. ¿Queremos darle el pastel a la señora de 98 años? Me gusta que le dan mi mente a mí, a mí me fascina, me encanta, me encanta. Y el otro a la patrona, pero veamos si acepta el jefe. No, por favor, jefe. Por favor, jefe, permítame, por favor. Patroncita, tiene que pedirlo allá otro pastel. Por favor, el pastel para la señora de 98 años. Veamos si se... ¿Sí? ¡Consejido! Venga, pues, voy a vestir para la época de espartanos concedido. Ya tiene el pastel, ya tiene el pastel. ¡Yay! Petronila Tamacas. ¡Yay! Recuerde traer el dui de la persona, ¿ok? ¡Felicidades, Petronila! ¡La Petronila hermosa! Y el siguiente lo va a sacar la patroncita. Ya lo sacó. ¡Ya lo sacó! Ya lo sacó. ¡No, no, no! Porque no lo vimos. No lo vimos. Tiene que ser en vivo. En vivo. Esto es algo así como una lotería nacional de beneficencia. Lo tiene que enseñar ahí. Se tiene que hacer para que le vea a la gente que no haya maño alguno. Y es... ¡Número catorce! ¡Número catorce! ¡La chica! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! ¡La madrecita! ¡La madre Lovato! ¡Felicidades! ¡La madre Lovato! ¡No, es que yo me acuerdo de qué! ¡Ah, no! ¡Se dice el nombre! ¡Nos trae la partida de nacimiento de Melanie Lovato! ¡Voy a para que le podamos dar el pastel! ¡Así que ahí teníamos a nuestros cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Felicidades de Petronila! ¡De Doña Petronila! ¡Y la partida de nacimiento de Melanie! ¡Ahí están! ¡Chicos! ¡Gracias! ¡Nosotros queremos continuar con buena música! ¡Por favor! ¡Claro que sí! ¡Seguimos! ¡Podemos una más por lo menos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Nos regalan una más! ¡Una más! Y de este mano agradecerles también que nos hayan visitado el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes también por la invitación. La verdad que es un excelente programa. ¡Hola Salvador! Gracias por apoyarnos. A la artista nacional también. Y desde San Pedro Mazahua. Aquí la tremenda. Gracias por la invitación, la verdad. ¡Buenísimo! ¡Eso! Entonces continuamos con la tremenda, sí, la tremenda orquesta Raza Latina. ¡Somos Raza Latina! ¡Orquesta con sabor! Hoy las cosas se están cambiando y yo me siento muy alegre. Pues mi compadre me ha contado que hoy nos tocan siete mujeres. Está de moda hoy ser mujeriego. Ahora será cuando yo aproveche. Veinte mujeres son las que yo quiero. Si se puede más. Está de moda hoy ser mujeriego. Ahora será cuando yo aproveche. Veinte mujeres son las que yo quiero. Si se puede más. No más un problema estoy viendo. ¿Cómo haré pa' darle pa'l gasto? Si ni a mi mujer la mantengo. Hasta la mando a pedir fiao. Está de moda hoy ser mujeriego. Ahora será cuando yo aproveche. Veinte mujeres son las que yo quiero. Si se puede más. Está de moda hoy ser mujeriego. Ahora será cuando yo aproveche. Veinte mujeres son las que yo quiero. Si se puede más. Hoy la cosa se está cambiando. Y yo me siento muy alegre. Pues mi compadre me ha contado que hoy nos tocan siete mujeres. Está de moda hoy ser mujeriego. Ahora será cuando yo aproveche. Veinte mujeres son las que yo quiero. Si se puede más. Está de moda hoy ser mujeriego. Ahora será cuando yo aproveche. Veinte mujeres son las que yo quiero. Si se puede más. Me apartan las más jovencitas. Aunque me digan viejo verde. Quiero altas y chaparritas. Y una gordita si se puede. Está de moda hoy ser mujeriego. Ahora será cuando yo aproveche. Veinte mujeres son las que yo quiero. Si se puede más. Está de moda hoy ser mujeriego. Ahora será cuando yo aproveche. Veinte mujeres son las que yo quiero. Si se puede más. Y llegó el sabor de Adilio Ramírez. Adilita. Ahí te traigo el camello. Y el enciado. ¡No, no, no, no! ¡Ana! Está de moda hoy ser mujeriego. Ahora será cuando yo aproveche. Veinte mujeres son las que yo quiero. Si se puede más. Está de moda hoy ser mujeriego. Ahora será cuando yo aproveche. Veinte mujeres son las que yo quiero. Si se puede más. La tremenda. El primer camello. El primer camello. Y muestra, nuestra señal. En todo tiempo. Por el Salvador. Por el Salvador. Va con vos. Bola esta alegría. Brisas y emoción. Por el Salvador. Por el Salvador. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!